¿Qué tal, qué tal amigos, amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego Ivey en este día sábado inicio de fin de semana y hoy traemos información relevante de esta rama porque se acerca la liguilla a unas cuantas fechas y ya hay equipos clasificados a pesar de que todavía restan unas jornadas por jugar. Aquí conocerán qué clubes ya están listos para la fiesta grande del fútbol mexicano femenil y también no olviden suscribirse al canal para que estén bien informados de todo lo que acontece en esta rama. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil como acaban de ver qué equipos pasaron respecto a los escudos de estos conjuntos evidentemente Tigres Femenil, el actual líder de la Liga MX Femenil así como las Águilas del América y Chivas Femenil tres clubes de los cuales iniciaron de manera perfecta este torneo ya están clasificados a la fiesta grande del fútbol mexicano tras 14 fechas pues bueno Tigres con 38 unidades difícil de que, bueno no difícil imposible de que la saquen de los primeros 8 puestos por lo que ya está clasificado mismo caso que las Águilas del América y el conjunto rojiblanco mismo que la Liga MX Femenil le ha dado a conocer que ya están clasificadas a la fiesta grande del fútbol mexicano femenil qué piensan de ellos si consideran que de estos tres equipos estará saliendo el campeón o de los otros que podrían colarse a la liguilla déjenos comentarios cuál es su pronóstico para quien pueda levantar el trofeo yo creo que Tigres Femenil podría ser el contendiente no olviden seguirnos en redes sociales tanto de Facebook y Youtube para que estén bien informados